Hola a todos tecnópatas y amantes de la tecnología, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nate Gentile y hoy vamos a hablar de portátiles. No hemos hablado mucho de portátiles en este canal y eso que era una de mis intenciones desde el principio, a mí me encantan los portátiles y siento que, bueno, que podría haber traído más contenido en este sentido pero bueno, este año os voy a compensar. Primero que nada vamos a hablar de algunos de los factores más importantes a la hora de elegir un portátil En cualquier portátil tenemos tres características muy importantes Primero que nada, la duración de batería, el rendimiento y la portabilidad y confort Desgraciadamente no podemos tenerlo todo, estamos forzados a elegir y cada uno de estos factores afecta al otro Por ejemplo, si aumentamos la portabilidad y el confort, tenemos que reducir el rendimiento ya que a mayor rendimiento también se genera más calor, hay más consumo, el portátil va a ser más grande va a tener un sistema de refrigeración más complejo, más grande, más pesado, más disipadores Pero si queremos reducir la disipación para ahorrarnos un poco de peso, vamos a tener que enfrentarnos a altas temperaturas y las altas temperaturas no solo pueden provocar problemas de rendimiento, hay casos en los cuales no los provocan pero sí incomodidad, porque realmente tener un portátil que lo tocas y te quemas la mano, pues no es nada agradable Por otro lado, también un mayor rendimiento, pues implica un mayor consumo energético, ¿no? Entonces la batería, pues va a durar muy poquito Si no tienes claro por qué, te aconsejo que mires mi vídeo sobre antes de hacer overclocking, mira esto En ese vídeo, bueno, explico básicamente por qué se calientan los PCs Bueno, ya tengo otro vídeo anterior de por qué se calientan los PCs Si vienes ese vídeo podrás entender perfectamente de lo que estoy hablando en este momento Como podéis ver, el equilibrio, pues es bastante complicado de conseguir, ¿no? Porque lamentablemente hoy en día, si quieres un chip potente, si quieres una buena gráfica, si quieres un buen procesador necesitas un gran consumo energético y eso a la vez genera un gran calor Y eso es algo con lo que aún tenemos que lidiar Aunque cada año se va mejorando un poquito más Pero no todo es eso, hay 6 factores extra a la hora de elegir un portátil Que son igual de importantes, sobre todo para tu día a día con ese portátil Y que la gente normalmente no lo tiene en cuenta Primero que nada los materiales de construcción Que van a determinar la durabilidad que tenga ese producto Al igual que la estética, el acabado y todo este tipo de factores Que hay para quién son más importantes y para quién menos, ¿no? Por otro lado tenemos el monitor El monitor, pues es el monitor que tiene El portátil no le puedes cambiar el monitor Se puede, se puede hacer un apaño Pero en principio estás ligado a utilizar ese monitor durante todo el tiempo que tengas ese portátil También tenemos el teclado, tenemos el touchpad, los altavoces y por último los puertos Pues elegir un portátil es increíblemente difícil Yo de hecho como bien sabéis hasta ahora he estado utilizando el Acer Swift 7 Que es un ultrabook muy ligero, muy fino y que tiene muchísima batería Pero resulta que tiene algunos inconvenientes Por ejemplo la potencia es bastante baja, ¿no? Porque de hecho no lleva disipación activa Toda la disipación que tiene es pasiva, o sea no tiene ventiladores Por ese mismo motivo pues la potencia está limitada También genera bastante calor Por otro lado el touchpad es muy malo Y el teclado no tiene retroiluminación Lo cual es muy muy molesto de noche Parecen pequeños detalles, ¿no? Que a la hora de comprarlo pues dices Me daré igual, seguramente esto no me importa Si el portátil tiene una 1080 o una tal o una cual Pues ya me vale Pues resulta que no, los portátiles son complejos Porque tienen unos periféricos embebidos dentro del dispositivo Y no los podemos cambiar básicamente Así que es bastante más complicado de lo que parece Dicho esto déjame comentarte Que este vídeo es la primera parte de una serie de tres vídeos En la cual vamos a ver los tres nuevos portátiles de MSI Vamos a hablar de su tecnología Que tal funcionan, pruebas de rendimiento Y sobre todo, que tal se comporta esta nueva octava generación De la cual hablaremos en unos instantes ¿Por qué he elegido MSI para hacer esta trilogía? Primero que nada es una de las primeras marcas de portátiles En traer la octava generación al mercado gaming en España Segundo, existe una gran predilección en el mercado español por esta marca Ya que calidad-precio tiene muy buen valor en gama media Tenemos otros portátiles en el mercado con especificaciones similares Y precios incluso más reducidos Pero que muchas veces tienen mala construcción Y soluciones de refrigeración algo inferiores Tercero, porque si bien están muy enfocados a gaming Están muy enfocados a gaming, es verdad Sus portátiles se adaptan muy bien a otros usos Como diseño gráfico, edición, programación, modelado 3D, entre otros Por un precio bastante razonable Yo he conocido un montón de profesionales en el mundo del 3D Del diseño, incluso diseño web Todas aquellas personas que necesitan a lo mejor un portátil Que está por encima de la media en potencia Algo que tenga un rendimiento superior Y sea duradero Y aguante digamos un portátil de batalla Pues muchas han optado por MSI Y han acertado Por estos tres factores creo yo que es una marca muy interesante Para cubrir los nuevos productos de octava generación Aunque no os preocupéis porque en el futuro Pues también analizaré otros productos muy interesantes Como el Aero 15 Que es una de las opciones más bonitas Que tenemos también en el mercado Muy bien, pues en su nueva gama MSI Trae los tres portátiles de siempre Que por si no los conocéis Son el GS Enfocado a portabilidad El GE bastante equilibrado En cuanto a portabilidad y rendimiento Y el GT Que está enfocado pues Al máximo rendimiento Sacrificando todo el resto Básicamente Hoy vamos a hablar del GE63 Rider RGB 8RE En serio tío ¿Quién elige estos nombres? Y bien, una de las cosas más interesantes Que tiene este portátil Es la octava generación de Intel La octava generación de Intel O Coffee Lake De la cual llevamos hablando ya unos cuantos meses Que por fin ha llegado a portátiles Así que antes que nada Vamos a hablar de ese i7-8750H Respecto al anterior 7700HQ En esta nueva generación de Intel Coffee Lake Solo hemos visto dos mejoras Primero que nada Que tenemos más núcleos Dos núcleos más para ser exactos Segundo Que tenemos una mejora en el proceso de fabricación Y esto es muy importante Y ahora sí que te voy a decir Que te mires el vídeo del overclocking Porque ahí entenderás de lo que estoy hablando Al mejorar el proceso de fabricación Podemos conseguir procesadores Que tienen con menor voltaje Mayor frecuencia Y por lo tal Consumiendo menos corriente Y calentándose menos Van a tener más potencia ¿Vale? Esto es un factor muy importante El proceso de fabricación Y sobre todo Afecta a portátiles Porque en un portátil Tenemos el problema Del consumo Y de la temperatura Entonces si mejoran el proceso de fabricación Pues los portátiles Se ven directamente afectados Y por último Tenemos el soporte de RAM Con frecuencia más alta Se trata de un procesador Con seis núcleos Y doce hilos Una cosa muy interesante Es que ya estamos superando El umbral de los 4 GHz En portátiles Lo cual es un logro No está nada mal Antiguamente el 7700H Que es un procesador buenísimo ¿Vale? Es un i7 muy bueno Llegaba a los 3,9 3,8 3,9 Pero con este ya tenemos Un pico de 4,2 ¿Vale? ¿Y esto por qué es tan interesante? Bien Pues resulta que hasta ahora El 7700H En lo que viene a ser gaming O sea lo que viene a ser jugar Pues no se quedaba nada corto O sea es un muy buen procesador Está totalmente a la altura De una tarjeta gráfica Una GTX 1070 Una 1060 Incluso una 1080 No existe realmente un problema De cuello de botella O de limitación Por parte de la CPU En este caso Con ese procesador Sin embargo ahora Gracias a las frecuencias Más altas que tenemos Con este procesador Junto a las menores temperaturas Menor consumo Y los núcleos extra Pues estamos viendo Una mejora de rendimiento Importante en algunos programas Por ejemplo Modelado 3D Programas como Blender También tenemos una mejora De rendimiento en After Effects Y Adobe Premiere Lo cual es muy interesante Sobre todo para las personas Que bueno Que hacen lo que hago yo Vídeos de portátiles Pero no solo eso Sino que también afecta A los streamers Porque gracias a esos dos cores extra Y a esa frecuencia extra Pues también vamos a estar Mucho más cómodos Vamos a tener un techo más alto A la hora de hacer streaming Y no va a perjudicar Casi nada A lo que es el gaming ¿Vale? Porque quieras o no El OBS pues consume Sus recursos de CPU Yo creo que esta octava generación Es muy buena Sobre todo para las personas Que quieren hacer streaming Ha habido una mejora De rendimiento De hasta un 40% En según que cálculos de CPU Lo cual no está nada mal Muy bien Pero ¿Qué tan portable Es este portátil? Pues mira El modelo que yo tengo aquí Tiene unas 15 pulgadas Y pesa 2 kilos y medio El cargador realmente No es excesivamente grande Me esperaba algo más grande Pero está bastante bien Lleva una 1060 Una GTX 1060 La cual es una tarjeta gráfica De gama media ¿Qué significa esto? ¿Qué vais a poder hacer Con esa gráfica? Pues básicamente Vais a poder jugar a todo Sin embargo Lo que no podéis hacer Es poneros exigentes Con los specs gráficos ¿Vale? El juego no os va a ir en Ultra No os van a ir todos los juegos En Ultra 60 Vais a tener que ser Un poco más flexibles En el aspecto De los presets gráficos A eso me refiero Con que la 1060 Es una tarjeta de gama media Vais a poder jugar a todo Pero en medio o alto Según el juego Olvidaros de Ultra Specs Otro factor que me gusta mucho De estos portátiles de MSI Es el hecho de que Según si estamos más orientados A videojuegos O a diseño Tenemos la opción De elegir una pantalla 4K IPS O una pantalla 120 Hz TN 1080 La 120 Hz TN 1080 Es ideal Bueno Ya lo sabéis Para jugar a Esports Para jugar al Counter Strike Al Overwatch A todo lo que vosotros juguéis Incluso Fortnite Incluso Que bueno Ahora se ha puesto de moda Pero sin embargo No deja de ser un panel TN Es un panel TN que está muy bien La verdad que tengo que decir Que los colores son muy buenos Tengo que reconocerlo Pero sin embargo Si os vais a dedicar a diseño Si os vais a dedicar a edición de vídeo Os conviene muchísimo más Poner ahí Una pantalla 4K IPS La diferencia es abismal Sobre todo el 4K Puede parecer un poco absurdo Pero te permite editar un vídeo Y verlo en un recuadro de la pantalla A 1080 Dentro de ese recuadro El vídeo se está reproduciendo a 1080 Lo cual es muy positivo Así que para creadores de contenido Creadores de multimedia Bueno todo este tipo de profesionales Que necesitan esa gráfica Esa potencia gráfica extra Creo yo que es muy adecuado Que exista una opción Con una pantalla 4K Sin embargo Si vais a jugar gaming 120 Hz Pues es lo suyo Sobre todo lo que más me gusta Es que el nuevo estándar En cuanto a portátiles de gaming De gama media Porque eso es un portátil de gama media Sea justamente En pantallas de 120 Hz Se agradece muchísimo La verdad Muchas gracias Marcas Sin embargo Uno de los aspectos Más resaltados Y que más llaman a la vista En este portátil Es el RGB omnipresente Primero que nada Algo que me gustó mucho Y que realmente lo hace destacar Por encima de otros portátiles Son esas dos tiras LED Que tiene detrás Con un difuminado Que le queda muy bien Son RGB configurables Independientemente Se sincronizan Con el software De SteelSeries Porque podemos hacer lo mismo Con el teclado Y con nuestros periféricos SteelSeries Digamos Esto es algo que MSI Tiene muy bien trabajado En esta generación Sobre todo La interacción del RGB De todo el dispositivo Todo el portátil Junto con el software De SteelSeries Porque además Podemos eso Podemos tener un portátil Que realmente Se sincroniza incluso Con nuestro ratón Claro Tenemos que comprar Pues un Rival 310 Un Rival 600 Lo que sea Pero Pero Podemos tenerla Podemos tenerla Si es que os interesa El RGB A lo mejor os da igual No lo sé Y sobre todo Una cosa que me gusta mucho Es Bueno Todos los puertos De los que vamos a disponer A la hora de trabajar Incluso con este teclado Para mí Por ejemplo Si yo quisiera utilizarlo Para mi trabajo de vídeos Pues lo puedo conectar Primero que nada Por mini DisplayPort A una pantalla Puedo conectarlo Incluso a una pantalla 4K por HDMI Tengo varios puertos Incluso tengo USB-C Si Puedo cargar mi Pixel Puedo cargar mi Pixel Que no lo puedo cargar En ningún lado Tenemos un RJ45 Para conectar al cable de red Y por último Un lector de multitarjetas Vamos Todo lo que le han quitado Al MacBook Pro Durante estos años Pues este portátil Lo sigue llevando Y bueno Quieras o no se agradece La verdad que está muy bien En cuanto al Touchpad Es lo suficientemente preciso Como para darle un uso diario En este caso concreto Yo tiraría más Por un mouse inalámbrico Pero Eh Te puedes acostumbrar Y puedes usar el Touchpad Creo que lo han mejorado Y luego el teclado Pues tiene un tacto Muy agradable En mi opinión Está bastante bien conseguido Como bueno El que vimos también En el GS Ahora os tengo que decir Este portátil Que tengo yo aquí Es un sample de ingeniería Por lo cual Tanto las pruebas de batería Como las pruebas de rendimiento No han ido todo lo bien Que yo esperaba Las pruebas de rendimiento Han ido muy bien Lo que pasa es que me han salido Algunos pantallas azules Porque justamente Es un sample de ingeniería No está acabado Me faltan cosas O sea Pero está muy bien la verdad Para ver ya Como va a ser el producto final Aunque no sea este realmente El producto final La batería con un uso normal De browsing Un poquito de YouTube Un poquito de mail Pues me ha llegado a durar Una hora Lo cual es bastante poco La verdad Es bastante poco Aunque yo sinceramente Creo que este problema Está más relacionado Con el sample que yo tengo El sample de ingeniería Que no con el producto final Porque realmente No me encaja El consumo que tiene el portátil Y la batería que lleva Con lo que me está durando Puede ser Todo es posible A lo mejor también El RGB está ahí gastando un montón No lo sé Vamos a tener que esperar Un poquito más A que llegue bien al mercado Para que podamos ver Un poco mejor estos datos En cuanto a temperaturas Lo he visto yo muy bien Muy bien Por ejemplo El GS de la generación anterior Sí que como bien nos dijo Iker Incluso Hardware 360 En su vídeo Tendía a sobrecalentarse Aunque yo el modelo que tenía No Porque al ser de 17 pulgadas Tiene una superficie muy grande Y a mí este portátil Hombre con las 15 pulgadas No sabía muy bien Cómo se iba a comportar En fin Yo creo que es un portátil Con un gran valor Que puede servir Para todo tipo de aplicaciones Pero desde luego La estética es muy gamer Yo porque soy yo Y sí que me iría A una reunión con este portátil Pero si tuviese Un trabajo Que no estuviera relacionado Con gaming Pues seguramente No me gustaría Ir con este portátil A una reunión Pero para eso Tenemos a su hermano pequeño El GS Que es el que veremos En el próximo episodio Y también hablaremos De algunas de las tecnologías Que lleva este portátil Para ver si realmente Sirven para algo O no sirven para nada Entre las cuales El sistema de sonido Naimic 3 Espero que te haya gustado este vídeo Si te ha gustado Déjame una manito para arriba Suscríbete a mi canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos